Ya ha dado comienzo el segundo ciclo de música antigua de Antequera. El primer acto tuvo lugar ayer en la iglesia de Santa Ofemia con la presentación del libro Joaquino Rossini, Más allá de Ilvalvieri, escrito por el joven antequerano Antonio Domínguez en el primer libro sobre la obra de Rossini, escrito en castellano. Pero en la gran maraña de compositores existe uno que brilla con luz propia y que significa un eslabón fundamental entre el siglo XVIII y el siglo XIX. Me estoy refiriendo al que hace que hoy esté aquí dirigiéndome a todos ustedes. Y ese es Rossini. Trino Zurita se encargó de ofrecer el concierto inaugural con la suite para violonchelos solo de Bach, concierto cuya presentación corrió a cargo de Maite Díaz Moedo, coordinadora del ciclo. ¡Gracias! 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 El ciclo continúa esta noche en la iglesia de San Sebastián a partir de las 9 con el grupo de Cámara Izvilia Consort. Sábado y domingo San Sebastián acogerá también sendos conciertos. ¡Gracias! ¡Gracias!